Cuando yo te vine, dije a mi Esa nena va a ser para mi Vamos a ligar, vamos a improvisar Porque quiero estar con ella ya Así que le voy a hacer una canción La voy a invitar a ver televisión Quiero ver cómo se comporta Cuando estamos solos en mi cuarto La conocí en una peda Venía disfrazada de camarera Se me ocurrió hablarle y preguntarle ¿Cuál era su nombre? No puse atención a la respuesta Y le hice una propuesta Vamos a un cuarto Que yo ya estoy harto De toda esta gente Vente, vamos a jugar uno Cuando yo te vi Me dije a mi Esa nena va a ser para mi Vamos a ligar, vamos a improvisar Porque quiero estar con ella ya Así que le voy a hacer una canción La voy a invitar a ver televisión Quiero ver cómo se comporta Cuando estamos solos en mi cuarto Llevamos seis meses saliendo Y yo no me lo creo Vi cómo se alzaba el sol Pude ver un rastrador Era ella dándome los buenos días Cramp, qué alegría Mi energía aumenta con cada palabra Que sale de tu boca Te invito a una torta Y nos vamos al cenado Vamos a ver a los marihuanos Así que ya sabes nena Si quieres ir conmigo al cenado A comernos una torta Y ojalá Yo encantado Así que esta chica ya me terminó Pasan los días, horas, meses Y sigo pensando en ti Ya no hay pretextos Quiero otro beso Pero ya no te veo Ya no te veo Ya no te veo